De marzo a junio las enfermedades gastrointestinales y cuadros de dermatitis aumentan hasta en un 40%. Por esta época con el aumento de cambios de temperatura, elevación de cambios de temperatura, tenemos un aumento de enfermedades gastrointestinales que tienen etiología o tienen causa tanto viral como bacteriana principalmente. El incremento de este tipo de padecimientos afecta a 4 de cada 10 pacientes, entre ellos niños y personas de la tercera edad que llegan a presentar síntomas como diarrea, vómito, reflujo, quemaduras solares y urticaria solar. Procuremos evitar consumir alimentos refrigerados que tengan más de 30 minutos fuera del refrigerador, evitar también la ingesta de alimentos en la calle, alimentos preparados que pueden tener también más tiempo desde que estamos recomendando. Es el caso de Rubí Celia, oriunda de Mérida, Yucatán, quien menciona que para evitar enfermedades gastrointestinales busca hidratarse y no consumir alimentos de calle. Tenemos calor pero a veces no tomamos el agua y nos vienen muchos problemas en el estómago. Yo vengo de Mérida, Yucatán, hay muchísimo calor allá y nos hidratamos constantemente, pero aquí en Toluca no, me dan ganas de tomar agua, para mí es fresco. Con imágenes de Armando Medina, informó para Meganoticias Toluca, Gerardo Meléndez.